Hoy vamos a preparar este bizcocho de calabaza vegano, sin gluten y muy saludable. Mirad que esponjoso, así que no te pierdas este vídeo que lo vamos a preparar. Bienvenidas y bienvenidos a Vegana Sin Gluten porque con vernos lo mismo que nutrirse, este es tu espacio de alimentación natural. Bueno, hoy vamos a preparar un bizcocho de calabaza sin gluten, vegano, natural, saludable, muy fácil de hacer, es muy sencillo y tampoco hacen falta demasiados ingredientes. Así que, venga, vamos a ver los ingredientes y a meter las manos en la masa. Vale, lo primero que vamos a necesitar es calabaza, 400 gramos de calabaza, que podemos asarla, cocerla o dejarla cruda. Yo en este caso la he asado, asada da más sabor, el sabor tiene más intensidad y más aroma, pero es verdad que es un poquito más rollo porque calentar el horno tarda más, bueno, asada es un poquito más tedioso que cocerla o dejarla cruda, obviamente. Como vamos a encender ya el horno para hacer el bizcocho, bueno, pues no estamos encendiendo el horno solo para asar la calabaza. Pero si no, lo podríamos cocer, que tarda menos, cuanto más pequeñitos sean los trozos, se cuece antes o incluso yo lo he hecho más de una vez con la calabaza totalmente cruda. Así que como queráis. Aquí van 400 de calabaza asada, que la vamos a ir echando en el procesador de alimentos. Vamos a añadir bebida vegetal, aceite de oliva virgen, y dátiles. Los dátiles son para endulzar, la calabaza ya le da un toquecito un poco dulce, pero bueno, no es suficiente para mí. Le vamos a añadir 8 dátiles, que para las personas que están muy acostumbradas a azúcar va a ser poco. Entonces, si os gustan los bizcochos muy muy dulces, lo que podéis hacer es añadirle algún sirope, sirope de arce, de ágave, azúcar de coco, o por ejemplo, eso ya al gusto. Si podéis evitarlo, bueno, pues mucho mejor solo con dátiles, o podéis añadirle más dátiles. Estos son dátiles de medjul, que son mucho más carnosos y mucho más dulces. También más caros. Pero bueno, están muy muy buenos. Entonces añadimos todos. Es que lo vamos a procesar con la calabaza, con la bebida vegetal. Yo la bebida vegetal que añado es de soja, pero podríais añadirle otra que os guste más. De avena, sin gluten, de almendras, le queda muy bien. Eso ya al gusto, o ya no tanto al gusto, sino la que tenga. Yo, por ejemplo, ahora la que tenía abierta era de soja, y por eso he añadido esa, porque no me gusta tener varios bricks abiertos a la vez. Así que, ahora lo que vamos a hacer es triturar esta mezcla. Bueno, lo que vamos a hacer es triturarlo hasta que quede muy muy bien triturado, que quede una masa, no queden grumos. Vale, bueno, pues este ya está, veis que está muy trituradito, ahora os enseño la textura que tiene. Os voy a dejar en la descripción el enlace a este procesador de alimentos, y una review por aquí, por aquí, que he hecho sobre él, porque estoy encantada con él, va genial para todas las recetas que hago, que hay que triturar, mezclar, incluso para amasar pan, que eso ya os lo contaré en otro vídeo, lo utilizo. Así que, bueno, por si os interesa y queréis echarle un ojo, o en la descripción os dejo un enlace. Venga, y ya tenemos esta parte hecha, triturada. Y ahora lo que vamos a hacer es que en un bol, primero vamos a añadir las harinas, bueno, las harinas y los secos. En este caso yo voy a utilizar harina de avena, pero si no queréis utilizar harina de avena podéis usar perfectamente el arroz, con las mismas cantidades. Hay personas que no les sienta bien la avena, o que no la quiere consumir, a mí me gusta mucho, a mí sí que me sienta bien, la compro certificada sin gluten, o bien la avena, o bien los copos de avena y los trituro. Ya, la verdad es que, por lo menos en España, se encuentra muy fácilmente, sobre todo los copos de avena sin gluten, ya se encuentra en un montón de supermercados, de tiendas ecológicas, herbolarios, y además a bastante, y además a buen precio. Así que, a mí me gusta, me sienta bien, me parece que es muy nutritiva, por eso lo uso bastante. Pero las personas que no queráis, lo dicho, la misma cantidad, 250 gramos de harina, podéis sustituirla por harina de arroz. Vamos a añadir un sobre de levadura de repostería, de levadura en polvo, o polvo de hornear. ¿Por qué digo estas tres? Porque lo llamo de tres formas. Bueno, creo que en cada sitio de las personas le llamamos de una forma. Estoy oyendo mucho polvos de hornear. Yo siempre le había llamado levadura de repostería. En el sobre pone levadura en polvo, pero estoy oyendo cada vez más que la gente le llama polvos de hornear. Entonces, bueno, me refiero a eso, no es levadura de panadería. Y echamos un sobre. Canela al gusto, aquí van como tres cucharadas de postre, pero al gusto, es para dar sabor, así que podéis echar más, podéis echar menos, o incluso no echar. Y aquí voy una cucharada sopera de psyllium. El psyllium, por si no sabéis lo que es, os dejo un vídeo por aquí en el que explico lo que es el psyllium. A mí me encanta, es un ingrediente muy bueno en cuanto a propiedades, aporta, no solo a la hora de hacer las masas, sino que él en sí mismo es un ingrediente y es un alimento. Y además, sobre todo para la panadería y repostería sin gluten, viene súper bien. Y ahora lo único que hay que hacer, primero vamos a integrar estos ingredientes. Vale, los vamos a mezclar, que queden bien mezcladitos. Si alguien no quiere echar la levadura, puede hacerlo con bicarbonato, pero ojo con pasarnos con el bicarbonato, porque el bicarbonato le da sabor y a veces, si te pasa, es un poco raro. Entonces, una cucharadita de postre y media, o algo así, no os paséis, ¿vale? Pues este queda así, bien mezcladito, y ahora lo único que hay que hacer es pasar esta mezcla aquí y que se junte todo muy bien. Os voy a enseñar para que veáis cómo cae, cuál es la textura que queda de los líquidos. Es bastante líquida. Y una vez ya lo hemos echado, pues nada, ya a mezclar bien todos los ingredientes, que queden bien, bien integraditos. Bueno, esta es la textura que tiene que quedar. Una vez ya lo hemos juntado todos los ingredientes, nos aseguramos que no quedan partes secas por la parte de abajo, por eso a mí me gusta utilizar las lenguas, porque rebañan muy bien los laterales y así no nos dejamos nada seco. Y con esto, pues ya lo que vamos a hacer es pasarlo a un molde. Si vuestro molde se pega, lo untáis un poquito con aceite, con un pañito, lo restregáis y lo untáis. Si no se pega, pues nada, mejor evitarlo, claro. Vale, yo voy a utilizar este molde. Podemos utilizar el molde que queramos, pero a mí este es que me gusta mucho, queda bonito. Así que voy a utilizar este, pero podéis utilizar el típico redondo, normal, pues también quedaría bien. Bueno, pues aquí queda ya echado toda la mezcla. Voy a asegurarme que coja todos los bordes. Y bueno, esto lo podréis adornar, por ejemplo, con pasas, con arándanos deshidratados, podríais ponérselo incluso por dentro o trocitos de chocolate por dentro del bizcocho, le queda súper bien. Y ahora no se lo voy a poner, pero si quisierais probarlo, cuando vais haciendo la masa ya que vais mezclando los secos con los húmedos, vais añadiendo trocitos de chocolate y luego encontráisos por en medio, es que quedan, ¡buah!, delicioso. Y ahora lo que vamos a hacer es, después de precalentar el horno, vamos a llevar el bizcocho a hornear con calor arriba y abajo a 170 grados y va a estar entre 40 y 50 minutos más o menos. Esto depende de mucho, por ejemplo, del molde, del horno. Como veis, el mío tiene un agujero en el medio, o sea que puede que hornee un poquito antes. Depende del grosor que le hayáis dejado. Así que a partir de los 30-35 minutos, echarle un ojo para que no se os queme. Bueno, ya ha salido el bizcocho del horno, ha estado al final 40 minutos. Ahora lo vamos a abrir, está dejando que se enfriara un poquito, ¿vale? Antes de abrirlo siempre hay que dejar que se enfríe un poquito. Tiene muy buena pinta, está blandito. Bueno, vamos a probarlo, que esa es la mejor parte. Bueno, pues ahora toca abrirla, vamos a ver qué tal ha quedado. Vamos a abrirla por aquí. Bueno, pues fijaros, qué blandita, no sé si se aprecia bien con la luz. Qué buena pinta, está blandita por dentro, está jugosa, está esponjosa. Y bueno, ya sabemos lo que toca, que es comerla. Bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gustado, que la prepares, que me cuentes en comentarios qué tal te ha salido, si te ha gustado, bueno, cualquier cosa, te leo. Y muchas gracias por estar al otro lado. Ya sabes que este es tu canal de alimentación natural. ¡Gracias!